Dulce Navidad, Dulce Navidad Llegó el circo de la Dulce Navidad de Cañarreal Sé parte de la gran función en Pradera Chiquimula Este 26 de noviembre, desde las 10 de la mañana Apréndete el jingle navideño Cañarreal y llega disfrazado 30 años endulzando tus momentos A tocar Cañarreal le desea Una Dulce Navidad La Dulce Navidad